12.000 chicos de nuestra zona recorriendo esta magnífica exposición, tomando contacto directo con la ciencia, con la tecnología, con el conocimiento, con el quehacer y con la historia que fue capaz de juntar el INTA y muchos organismos durante la historia propia de los últimos años de la Argentina. Y esto tiene que ver con esa pata importante. Yo le decía hoy al presidente del INTA, si el 1% de todos estos jóvenes que hoy tuvieron entre leuce les despierta la visión de la agroindustria, de trabajar en campo, la agricultura, la ganadería, no tengamos ninguna duda de que vamos a tener una provincia de Chubut totalmente distinta de cara al futuro. Algunos de ellos en las próximas ferias a futuro que va a tener el INTA a lo largo de la hoja de la Argentina nosotros vamos a tener la posibilidad de ver, es decir, este chico algún momento pasó por un INTA expone entre leo y hoy está exponiendo y es uno de los científicos privilegiados que tiene nuestro país en materia de desarrollo de ciencia, de tecnología, de genética. Esto es una clara exposición de lo que el INTA y su gente asociada, las universidades, la academia, otras organizaciones, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, están hoy desarrollando en la Patagonia. Y esto de mostrar la casa, lo más importante no es el ladrillo de la casa, sino que lo hay en lo que está adentro de la casa. Por eso esta es una muestra en donde nada se compra y nada se vende. Esto está abierto a todo el mundo, es un intercambio de conocimiento, de desarrollo tecnológico. Para mí es un enorme y gratísimo placer que ustedes puedan tener, disponer, disfrutar y sentirse que un país totalmente distinto está siendo construido, pero no está siendo construido solamente por funcionarios públicos, está siendo construido por la sumatoria del trabajo de todos ustedes. Y felicitaciones a toda la gente del INTA, a los trabajadores del INTA, que han hecho un enorme esfuerzo, a todos los visitantes, a todas las autoridades, que disfruten los productores, que disfruten nuestro pueblo, nuestros vecinos. Esta es la Argentina del futuro y esta es la Argentina que estamos construyendo entre todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.